recomendaciones y el día de hoy tengo la oportunidad de que esté con nosotros, de que esté con nosotros Luis Fernando Rodríguez Bedoya. Él nos viene a hablar de un evento bien importante, se llama Primer Encuentro de las Voces de los Pueblos. Le doy la bienvenida Luis Fernando. Muchas gracias maestro, agradecido con ustedes, con la voz de la Sierra del Oriente por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues platícanos, se viene este evento, tiene un nombre muy bonito, el asunto del encuentro de las voces, siempre las voces nos dicen mucho el tema de poder comunicarnos, de poder expresar, de poder conocer. ¿De qué va el evento? Platícanos. Pues sí, el evento es nuestro tercer aniversario de la Unión Mexica de Médicos y Terapeutas Alternativos, que ya en dos ocasiones hemos hecho trabajos para celebrar nuestro aniversario. El año pasado hicimos una ceremonia del Año Nuevo que se lleva a cabo el 12 de marzo. El Año Nuevo Mexica. El Año Nuevo Mexica, exactamente, el 12 de marzo, hay algunas cuantas del tiempo que lo toman en febrero, otros en marzo, nosotros tomamos la de marzo. ¿Por qué? Pues porque nos parece que está más cerca del cambio de la primavera, que es cuando inicia el equinoccio de primavera, y para nosotros es en ese momento en cuanto se inicia el nuevo año, cuando regresa el calor al planeta, y se suscitan todos los cambios que demuestran y se ven en la naturaleza que inicia la vida, ¿no?, como en su pieza del primavera de Vivaldi, precisamente de lo que estábamos hablando ahorita. Sí, bueno, todo está relacionado en el tema del arte y de la cultura, y también en el tema de los pueblos, porque ahí está el origen, ahí está el ombligo de nuestro país. Yo quiero decirle a nuestra audiencia, quienes nos están escuchando, que, bueno, pues voy a ventanear un poco a Luis Fernando Rodríguez Bedoya, más conocido nada más como el doctor Bedoya, porque él es médico. Entonces, bueno, para aquellas personas que de pronto no tienen, tal vez, claro, pues el acercamiento con la naturaleza, y todo el camino estuvimos platicando de lo importante que es, donde sea que nos estén escuchando, de que el hombre deje de sentirse que la naturaleza y que los recursos son suyos. Nos decías, platícanos un poco, ¿cómo le podemos decir a la gente que hagamos conciencia de que somos parte? No, no es nuestro, aquello no lo podemos abusar, no lo podemos violentar, no lo podemos acabar, porque somos parte de este ente. Y seguramente en este evento, pues también hay que asistir, porque va a haber también conferencias. ¿Cómo dejas al hombre de ciencia para convertirte en el hombre espiritual? Bueno, pues yo creo que puede ser las dos partes, ¿no? Todo inició, bueno, hay una frase que me gusta mucho que es, a ti no te pertenece la naturaleza, tú perteneces a la naturaleza. Y entendiendo eso, pues es que partes a decir, es cierto, ¿no? Todo lo que yo haga afecta a mi entorno, y todo eso va a repercutir en mí. Si yo me acabo mis recursos, pues obviamente mi calidad de vida va a decrecer. Incluso, pues hay evidencia de muchas culturas que por un mal manejo de sus recursos tuvieron que emigrar, porque la zona en la que estaban, pues se colapsó. Y esto está pasando, se acabaron, y eso está pasando ahorita a nivel global, a nivel mundial. El agua, por ejemplo. El agua ya va a ser, está escasísima en muchos lugares. La verdad es que aquí mismo en Sitaco, en lugares donde había abundancia de agua, se está acabando. Ya en tendencias como en San Miguel, Chichimequillas, ya están empezando a sufrir de problemas del agua, y muchas cuestiones de este tipo. Y este tipo de conflictos también se presentan en la salud. Tenemos un paradigma de la medicina convencional, que es la que yo estudié en la Facultad de Medicina, donde la importancia de todo esto repercute, o el paradigma es que la solución está en la farmacología, pero que quitamos, nos abocamos por el pensamiento científico de hace 200 años, que inició a pensar que a toda la ecuación le tenemos que quitar el alma, le tenemos que quitar las emociones, y solamente nos abocamos a la parte física que podemos demostrar científicamente, y que sí, sí está demostrado científicamente, pero este tipo de medicina lo único que hace es intervenir en ciertos ciclos o en ciertas cascadas fisiológicas, por ejemplo la inflamación, y me voy a los síntomas, sientes dolor, te doy un medicamento y se corta el dolor, pero mientras está el efecto del medicamento, pero no va más allá de ver por qué tienes ese dolor de cabeza, por qué tienes esa gastritis que no se cura con medicamentos. Te está afligiendo, puede ser que andes mal emocionalmente, y bueno, pues va a ser difícil que la aspirina pueda hacer algo ahí, donde algo no está fluyendo bien. Y lo peor de todo es que ni siquiera es la solución, porque a la larga se convierte en otro conflicto más. Es decir, ahorita con el auge de la farmacología, han pasado ya los 50 años más o menos en los que se da cuenta de que el medicamento que empecé a usar está teniendo realmente efectos secundarios en hígado, en riñón, en algunas partes del organismo. Es decir, este tipo de medicina, aunque a alguno de mis colegas les pueda molestar por lo que yo diga, pero es una medicina que no se preocupa por sanar, sino por tapar sintomatologías, y a la larga se convierte en más problemas de salud, y estamos engañados, porque es lógico, desde la facultad de medicina nos enseñan a pensar así. Bueno, es que sí se van a enojar. Yo recuerdo que había una doctora, pero habrá quienes coincidamos también, que es el asunto de la democracia y de la diversidad de las ideas. Pero te decía que yo creo que sí, porque yo tenía una doctora muy joven, que era mi maestra en la prepa, y me decía alguna vez, había una hierba que se llama Santa María. Yo tenía una tos, y de pronto le digo, bueno, voy a hacerme un tecito de Santa María. Es una, la que yo conozco Santa María, da una flor amarilla. Y me dio una regañada, me dijo, ¿sabes que si te tomas un veneno, pues no hay cómo, no hay qué hacer en contra de lo que te estés tomando, de esa hierba que puede ser que no tenga un antídoto? Y bueno, pues me dio una regañada, que al final, no le hice mucho caso, se me quitó la tos. Pero bueno, todo eso va a ser parte de estas explicaciones de este primer encuentro de las voces de los pueblos. Entonces, ¿cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? Bueno, el evento va a ser del 14 al 16 de marzo. Dos días. Son tres días, 14, 15 y 16. 14, 15 y 16, ya no sé contar bien. El día 14 vamos a iniciar, si todo se organiza y tenemos favor de hacer la ceremonia nuevamente del año nuevo de los 12 vientos en la zona arqueológica de Siraguato. Este año lo vamos a hacer a las 8 y media de la mañana, vamos a estar ahí. Se hace la ceremonia y a las 10 de la mañana vamos a caminar, a hacer la caminata, que ya se está volviendo tradición, desde las pirámides de Siraguato hasta la ciudad de Cicicuaro, por las ex vías. Vamos a llevar el fuego nuevo a una ofrenda que va a estar esperándonos en la casona de la estación, donde va a haber tianguis, va a haber curaciones a cuota voluntaria, va a haber productos medicinales, va a haber venta de libros, va a haber gastronomía, otomí, más agua. Y vamos a hacer una verbena ese mismo día, el sábado 14, precisamente organizado por la maestra Jacqueline Sellán, que nos está apoyando. Y de ahí se terminan las actividades, se va a quedar el fuego ahí los 3 días. Al día siguiente, que es domingo 15, a las 9 de la mañana, iniciamos con talleres, talleres de medicinas tradicionales, complementarias, ecología, precisamente, para cumplir con el objetivo de la asociación, que es difundir todas estas medicinas, otras alternativas, que siempre han estado ahí, pero a veces no queremos ver, y que la gente las conozca y escoja la que más le guste, la que más le funcione, la que más le sirve. Algo aquí como la medicina es como dijo Dalai Lama una vez, que le preguntaron cuál era la mejor religión del mundo, y él dijo, la que te haga feliz. Lo mismo pasa con las medicinas. Hay gente que se ha curado el cáncer con las 5 leyes biológicas, que se ha curado con la jugoterapia, que se ha curado con la cocina funcional, la medicina funcional. Hay miles de opciones, es como para cada persona escogerlo. Y ahí va a haber opciones para que la gente pueda tener acceso a todos estos productos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿el 14 a qué hora es la inauguración? El 14 del tianguis va a empezar a las 10, 11 de la mañana. A las 10, 11 de la mañana. Pero nosotros, mientras vamos a estar en la ceremonia, a las 8 y media de la mañana, en Ciudad Aguato. Temprano. En las pirámides. En las pirámides. Y ahí puede llegar la gente que se escucha. Por supuesto que sí. Estamos arreglando el poder entrar sin que tenga un costo, pero en dado caso, pues no sé, habría que hacer la gestión con el encargado de San Felipe para que nos hiciera un descuento o nos permitiera el acceso. Eso es ahorita... Hay que llevar blanco, no se necesita un tipo de ropa especial. En este caso, los mexicas contaban el tiempo o cada año tienen un color. En este año que va a terminar es amarillo y el que inicia es negro. Entonces, lo ideal sería que llevaran algo negro, no totalmente negro porque va a ser mucho calor en la caminata, sobre todo si van a ir a caminar, pero que pueden llevar una pañoleta negra, una prenda negra y amarillo. Y que pues vayan lo más tradicional que puedan ir. Con atuendos pues tradicionales. Sí, puede ser este... Pues nosotros no tenemos así que digamos, no, tiene que ser totalmente tradicional o no puede ser este otomí porque es otra región o de ese tipo de cuestiones. Es simplemente si tú quieres vestirte de una forma más tradicional como tú tengas una camisa de manta, lo que sea. Bien. Bienvenido. Pues, Luis Fernando Rodríguez Bedoya, doctor, estamos platicando de este primer encuentro de las voces de los pueblos que se estará desarrollando 14, 15 y 16 de marzo. De marzo. Desde las 11 de la mañana en la casona de la estación. Pero si usted quiere ser partícipe del Año Nuevo Mexica, puede acercarse a las 8.30. 8.30. 8.30 de la mañana. En las pirámides de Siraguató. El día sábado. El día sábado. El día sábado de Siraguató. ¿Dónde podemos tener más información? A lo mejor alguien está escuchándonos si quiere saber más. Hay un programa, yo lo he visto, ya está circulando en redes sociales. ¿Dónde está? ¿Con tu nombre? ¿O está? No sé si ya exista una página. Les podemos dejar la página de Facebook, es Unión Mexica de Médicos y Terapeutas Alternativos, así tal cual. Me gustaría aprovechar nada más para decirles que también el día domingo va a haber una conferencia magistral sobre producción ecológica y orgánica de productos que nos gustaría que fueran varios productores de la región. Va a venir un experto de Morelia a hablar sobre el tema de la tecnología de cómo hacer su producción automatizada y orgánica. Y los talleres van a ser sábado y domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El costo del taller es una cuota de recuperación de 300 pesos, es lo único que vamos a cobrar. Las curaciones son a cuota voluntaria, son en el tianguis. Todo el corazón del evento va a ser en la casona de la estación. Además es un lugar bonito. Ay, hermoso, está precioso ese lugar. Bueno, yo qué voy a decir. Tres años ahí viviendo casi, me salía ya bien tarde, hasta que la lechuza me daba permiso de salir. Bueno, si usted no sabe, hay una lechuza muy bonita ahí viviendo en la casona de la estación. No sé si ya habilitarían porque habían clausurado la parte de arriba, pero ojalá que lo habiliten también pronto. Pues, amigas, amigos, no se van a preocupar por el tema de seguridad, es una zona segura ahí en la casona. Ahí hay también servicios sanitarios, tampoco se van a preocupar por eso. Y bueno, pues mucho éxito, mucho éxito, Fernando, para que salga muy bien. Bueno, pues esta es la invitación, amigas y amigos. No sé si quieras agregar alguna otra cosa sobre lo que se pueda aprender, lo que se pueda disfrutar de este tipo de eventos que no ocurren cada 15 días. Se tuvieron que esperar un año para planearlo. Y bueno, pues esta es una gran oportunidad para la gente que esté escuchándonos en el oriente. Y donde quiera que nos estén escuchando, vengan de Parasitácoro 14, 15 y 16 y sean parte. Además, buscan al doctor Bedoya, le dicen que lo escuchó aquí y hasta, pues no sé, seguramente puede hacerles algún descuento. Claro que sí, por supuesto. Pues invitarlos a que no dejen de ir, sobre todo a la conferencia magistral que es gratuita. Es un regalo que pudimos conseguir para todos ustedes. De verdad, no se la pierdan, va a tener información súper importante sobre la producción orgánica y el beneficio de nuestra salud. Vayan a los talleres, están nutridos. Va a haber hasta de reconocimiento de plantas medicinales. Vamos a salir a campo a reconocer esas plantas, sus propiedades. Vamos a tener talleres de construcción ecológica de casas, para quien quiera construir su casa con materiales ecológicos y que encuentren en todos lados. Va a haber un montón de conocimiento que pueden adquirir y que de verdad es que está súper económico. Los talleres hacen eventos en varias partes de la República. Nuestra intención es hacerlo en nuestra región con gente de la región. Es de nosotros, para nosotros y después para el mundo. Que además tenemos mucho que ofrecer. Exactamente. Entonces aquí hay un montón de profesionales que nos están acompañando y que hay que aprovecharlos. Pues muchísimas gracias, amigas. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros, atentos a lo que le podemos informar, le podemos comunicar y siempre pensando en que tenga opciones. ¿Para qué? Para encontrar una estabilidad, un bienestar. Esta palabra tan interesante, tan importante, el bienestar. Pero no bienestar de este asunto que luego es muy sencillo decir las palabras, sino que se pueda sentir y que el cuerpo pueda estar bien y el alma y el espíritu equilibrados uno solo, uno mismo. Estás escuchando Horizontes Culturales. Y es un gusto que podamos saber de las cartederas culturales de nuestra región, de nuestro estado y de México. Soy Tayde González Arias, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este espacio. Y le decía a usted también recordarle que ya le había dicho el programa pasado, decirle que el 27 de marzo, el día 27 de marzo...